Bueno amigos, de parte de nuestro amigo el señor BiteyBuy, hoy veremos, hablemos de los productos gaming. No voy a ser honesto, en gran parte creo que no creo que sea una estafa, pero yo creo que hay que tener cuidado con lo de comer, porque hay cosas que son auténtica basura. Desde hace unos años estamos completamente inundados de productos gamers. Productos que aseguran más FPS, mejor rendimiento, que mantendrán tu vida. Bueno, más FPS no, porque hay productos que vamos a estar claros que son pura estética. Pura estética, o sea, recuerdo una vez que una vaina era un inodoro gamer. ¿Para qué quieres un inodoro gamer? ¿Para qué quieres un inodoro gamer? Me da una pregunta señores, buena pregunta. Tu virginidad completamente a salvo. Y los suscriptores me han pedido que hable hoy sobre estos productos. ¿Son una estafa? ¿Son una moda? ¿Realmente son un tipo de producto a tener en cuenta? Sillas gamers, auriculares gamers, memoria RAM gamer, discos duros gamers. Bueno, el disco duro podría ser de mayor escritura y lencia, pero en general no le da un sentido. Así de simple. Ya va, porque no... Ay, ¿qué más da? No me lees los ojos como yo quiero el programa. ¿Qué más da? De vidas energéticas gamers, pastillitas gamers, camas gamers, mesas gamers y, sin duda, mi favorita, guacamole gamer. ¡Órale, puto! Y claro, llegados a este punto, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué cojones es lo que hace que un producto sea gamer? Porque con la mesa gamer o el disco duro o la memoria RAM gamer lo tenemos claro, ¿no? Los puñeteros LED, pero la cama gamer te va a ayudar a... Voy a decir, mira, la cama gamer te ayuda, no sé, a renderizar mejor los sueños, tal vez. Renderizar mejor los sueños, cargar la partida más rápido, porque, no sé, no se me ocurra nada. Ayudar a minimizar el tiempo. Pero sí, sí, me gustaría... Bueno, sí, tengo el techo bastante alto como para poner esto, así que sí, pero no. Lo que no me acuerdo es que esa cama es como que... Uff, muy pequeña. Yo tengo una cama matrimonial para mí solo, así que... Qué malo que no tengo ningún compartirla, pero sí, una cama matrimonial para mí solo, sí. Y aquí, bueno, no sé, no sé, un solo monitor, mira, no es lo mío, yo quiero dos. ... de carga entre la noche y el día, ¿qué coño es esto? Pero bueno, parece que la respuesta... La cama gamer es para renderizar mejor los sueños, Bytee Byte, así de simple. Parece también obvia, ¿no? Que tiene LEDs, pero los calzoncillos gamers, o sea, ¿qué cojones se supone que hacen? Dice, ¿mejoran tus FPS, ahuyentan a las mujeres? Y espero que el guacamole gamer no tenga LEDs, pero si no, la mierda que cague va a ser la mierda más bonita que cagaré en mi vida. Pero está claro que hay un altísimo porcentaje de engañabobos dentro de este mundillo. La bebida energética gamer es... Oh, cierto, también recuerdo que una vez hablando de la ropa interior gamer, una vez estaba en AliExpress y me salió una tanga gamer que tenía luces y todo, y yo me quedé como... Cada día el apocalipsis deja de ser una... Deja de ser... Cada día el apocalipsis deja de ser una versión y se vuelve una esperanza. Es, sorpresa, bebida energética. Es lo mismo con otro envoltorio y costándote 10 euros más. Las pastillas gamers que te prometen energía limpia, concentrarte durante horas o que tiene ingredientes patentados, ya estamos con las patentes de los cojones. No se pueden patentar ingredientes, pero bueno, al final no dejan de ser pastillas con cafeína. De hecho, esta gente tiene otra vertiente de pastillas llamada verduras. ¿Que eres un puto niño que no le gusta comer verduras? No te preocupes, crack. Tenemos pastillas gamers de verduras, así te olvidas de tener que comerlas. Todo envuelto en un packaging todo guapo, bastante gamer, y a tan solo 2 euros la pastilla. ¿Hola? No, que atraco. Me recuerdo el medicamento desde que una vez me dijeron que la vaina costaba 10 dólares por pastilla y yo me quedé como, ¿y esa cosa que hace, te hace feliz o qué? ¡Hermano, que cuesta lo mismo que el éxtasis! La cosa es que tengo bastantes dudas de lo saludable que son este tipo de pastillas. Sobra decir que a menos que te lo recete un médico o un mecánico, lo suyo no es acercarse a pastillas. Pero es que también he visto que entre sus hierbas incluyen laxantes. ¿Cagar más me va a ayudar en mi competitividad, gamer? ¿Quitarme el lastre de encima me va a dar más FPS? Y luego están también estos inhaladores gamers, que es que ya, bueno, si te digo que lo suyo es no acercarte a muchas pastillitas, imagínate a meterte cositas por la nariz. ¿Eh? ¿Yésbezos? Mire, es que vamos a estar claros, con los bappers eso es un desastre. Porque la gente dice, no, es que, bueno, sí, no tienen los mismos ingredientes, pero el problema con el bappers es que igual están entrando en los pulmones. Así que, imagínate. Escucha que esto va por ti. Ponerle una etiqueta gamer a un producto y vendértelo un 50% más caro, desde luego, que es un negociazo, ¿no? Mentalidad de tiburón y tal, ¿no? ¿Calcetines gamer? ¿En serio? Pero fuera de estos productos engañabobos, hay productos que realmente merecen la pena. Hay productos, en serio, pero fuera de estos... Esta escultura, porque es una escultura, también hace brutal. ¿O me lo van a negar? ¿Me lo van a negar? ¿Me lo van a negar? No, ¿verdad? No, ok. Estos productos engañabobos, ¿hay productos que realmente merecen la pena? Pues vamos a empezar por las sillas gamer. Estas sillas, todas guapas, que de hecho parecen un sillín de bebé para el coche, ¿no? Hay unas que son basura. Pues realmente no está muy lejos de la realidad. Nos tenemos que remontar al año 2005, donde la gente se sentaba en estas vulgares sillas de plástico para jugar. ¡Qué asco! Recuerdo cuando iba al Ciber, en el pueblo donde yo estudiaba, y, Dios mío, 500 bolos costaba la hora. Y era puro contra de extravesar. Ya no sé ni cómo jugar esta cosa online, pero yo jugaba puro contra de 1.6. Y, oh, Dios mío, las mutadas que nos echábamos ahí. ¡Qué buenos tiempos! Así no puedo sacar todo mi potencial, gamer. Estados Unidos arrastra una crisis automovilística durante varios años, donde se ven afectadas principalmente los coches de lujo. Y claro, esto no afecta solo a los fabricantes de coches, sino también a los fabricantes de componentes de esos coches, entre ellos, como podréis adivinar, de asientos. Asientos de coche. Y aquí entra DX Racer, que es una de estas afectadas que tiene todo el almacén de asientos de coches de lujo. Y tiene una idea millonaria. Si le pongo ruedas, reposabrazos y te lo vendo como una silla gamer. Concepto que todavía no existía. Y así fue como un año después, 2006, nació la primera silla gamer de la historia. Vaya, que podía no haber cogido a mi abuela, ponerle ruedas, reposabrazos y sería la primera abuela gamer. Este señor, con un extraño parecido a Ocelote, por lo que deduzco que odiará a las mujeres, nos vende... Pero les voy a hacer esto, yo tengo el... Este nuevo concepto... Yo tengo el mismo peinado que él. Sí, yo tengo el mismo peinado que él. Pero me faltan el traje y los millones. Simplemente. Nos vende este nuevo concepto como una absoluta revolución. ¿Y sabes lo peor? Que lo sería. Porque a raíz de ahí, DX Racer crearía escuela y las sillas gamers se convertirían en un estándar. Eso sí, después de haber patrocinado absolutamente todos los equipos de eSpot. Y ahora bien, ¿las sillas gamers son la mejor opción para el jugador? Obviamente no. No. Las sillas gamers nacieron como un producto de lujo. Vaya, que eran literalmente asientos para coches de lujo. De hecho, siguen siendo productos de lujo, ¿no? Como todos los productos gamers. Pero bueno, ya luego hablamos de eso. Pero los precios de las sillas gamers no están para nada justificados respecto a lo que te ofrecen. Porque muchas sillas gamers, en especial las que son más bien tirando a baratillas, pueden llegar a ser directamente malas para tu espalda. Por lo pronto, que tengan el cojín lumbar suelto, ya ahí te puedes ir haciendo una idea que muy bien, muy bien no te hacen. Pero es que, aun eligiendo las ediciones más caras, tampoco serían la mejor opción. Porque con las sillas gamers pasa una cosa. Se prioriza la estética a la comodidad. El diseño de una silla gamer tiene que parecerse al asiento de un coche de carrera. Sus aletas, que sirven en un coche, para que no te vayas a los lados a altas velocidades, pero que en una silla de escritorio, pues ya me dirás tú, ¿para qué cojones las quieres? Vaya a ser que cojas una curva haciendo tú una paja. Pero el principal problema que tienen es que la inmensa mayoría no transpiran. Porque con las cosas de la estética pues hacen este cuero falso, este de mierda, que lo único que va a provocarte es que te suden los huevos una barbaridad. Pero claro, es que es lo que tiene que tener. Porque necesita parecerse al de un coche. Que a ver, tampoco son malas. Es decir, una silla gamer medianamente decente tampoco va a joderte la espalda. No te tienes que preocupar. Disney no te va a contratar para el live action del jorobado de Notre Dame. Pero claro, para el live action del jorobado de Notre Dame, Disney seguramente va a contratar un hombre negro, alto y con espalda recta. Seguramente. Porque no creo que vayan a contratar a un tipo con joroba. Por los precios de esas sillas medianamente buenas, pues definitivamente no son la mejor opción calidad-precio. Pero claro, el tema aquí, que es a donde quería llegar, es que la etiqueta gamer, lo que hay detrás de ella es una estética. Una estética bastante clara, agresiva, muy llamativa, imponente, donde entran en juego las puñeteras luces RGB siempre que se pueda y en la mayoría de ocasiones es lo que estás pagando. La estética, no la funcionalidad. Y bueno, el marketing, aunque ya luego hablamos de eso. El problema aquí es que muchas veces esa etiqueta te puede dar la errónea idea de que es un producto con unos estándares de calidad, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Un ejemplo bastante claro son los auriculares gaming, donde en su gran mayoría son una basura. En cuanto a prestación... Yo tuve unos que eran horribles. Ahorita tengo unos que son... Bueno, no son gamers, pero son tirando a un poco lo deportivo. Tengo dos pares audífonos. El problema radica ahorita en que, miren, los gamers que yo tuve que eran así, que eran, no sé de qué marca eran, creo que eran Red Dragon, pero eran unos baraticos. Miren, el micrófono... Ay, Dios mío. Qué desastre. Ahorita tengo un micrófono externo de cable pequeño y suena muchísimo mejor. Es más, creo que oí un video mío que fue grabado con eso y se escuchaban horrorosos. No, espera, yo nunca grabé videos con esa cosa. Así que... No sé. Hmm. Interesante. Ya, bueno, qué me da. Continuemos. ...en cuanto a materiales y en cuanto a calidad. Si quieres obtener buenos auriculares, la mejor opción es alejarte completamente de la etiqueta gamer. Sí, seguramente. Lo único que te asegura es que el auricular va a tener un micrófono incorporado que sonará como si lo tuvieras metido todo el rato por el culo. El máximo exponente de esto fue Tommy Hilfiger, la famosa marca de ropa, que decidió sacar unos auriculares gamer. Todavía a día de hoy me sigue pareciendo raro de cojones poder comprar ensalando una tienda de ropa unos auriculares gamers. Pero bueno, para hacerte una idea de la calidad de estos auriculares, la descripción del producto es el porcentaje de los materiales que tiene, no las funcionalidades. Son Bluetooth, son 5.1, ni puta idea, pero son un 62% plástico, un 9,4% de esponja y un 18,6% en una placa de circuito impreso. ¿Ves? ¿Ves estos músculos, crack? 9,4% de pura esponja, bro. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. Vamos al lío. A estas alturas ya deberíais saber perfectamente lo que es un VPN. Técnicamente hablando, es una red privada a la que nos conectamos para navegar a través de ella. Pero a ti esto te da igual. Tú lo que quieres saber es para qué sirve. Pues primero para enmascarar a NordVPN por patrocinar este vídeo. Y bueno, NordVPN, un día deberías patrocinarme a mí si quieres que veas tu anuncio. Continuemos. Luego tenemos los casos donde yo diría que existe la excepción a la norma, que son los ratones y los monitores. Y a ver, hay basura también. De hecho, por norma general, si tiene un producto la etiqueta gamer, suele pasar que la gama baja no es baja. Es muy, muy, muy baja. Pero baja a nivel sin piernas. En la gama baja, uno no espera mucha calidad. Pero con los productos gamers, parte del presupuesto se va a la estética o a decoraciones espantosas o a lucecitas RGB. Ese es dinero que no se utiliza para la calidad de los materiales. Por lo que, por norma general, conviene alejarse de las gamas bajas de los productos gamers. Y en cuanto a ratones y monitores, los mejores del mercado, por norma general, tienen la etiqueta gamer. La mayor inversión se realiza en este mercado y las mayores innovaciones las vais a tener ahí. Y luego, están los teclados. La mayoría de teclados buenos no entran tanto en esa línea de teclado gamer. No. Que son simplemente teclados mecánicos. Todo un submundo tan fascinante. Mira, yo vi unos teclados una vez y yo, ay, me enamoré. Un teclado completo, mecánico, mecánico, pero con sensor láser. Y yo me quedé, ¿cómo es que era la vaina? Sensor láser de cuatro niveles. O sea, que dentro de cada botón hay cuatro líneas láser de altura, ¿no? De altura. ¿Y esto para qué sirve? Simplemente que cuando presionas una, o sea, con presionar una cuenta como tecla, ¿no? Pero, cuando presionas una y solo marcas una, cuenta como menos intensidad. Cuando marcas las cuatro es que cuenta como mayor intensidad. Y también tiene reacción retroactiva con el teclado. O sea, que las teclas también lo ponen cierta resistencia dependiendo de lo que haya en la pantalla. Espectacular. Pero ahí ni en cuanto condenaba ese teclado. Ahí ni en cuanto costaba ese teclado. Pues yo tenía que dar medio hígado porque por increíble que parezca, eso lo había hecho como dos años, costaba dos mil seiscientos dólares el teclado. Y yo me quedé como con cara de, con una cara de no sé, no sé, no sé, qué de, o algo así, pero bueno. No, qué desastre. Pero continuemos entonces. Como tremendamente friki, no hay nada más tierno que ver a un fan absoluto de los teclados mecánicos hablarte con pasión de ellos. Pues es que este switch del Red Dragon tiene un sonido muy bueno, muy bueno, muy rico, muy rico. Es que el tacto no es tan bueno, pero eso lo podemos solucionar añadiendo aceite de cría de marmota para ganar suavidad. Y aquí puede seguir la misma norma que antes. Teclado gamer de 50 pavinis, sabes que en su mayoría es un teclado puerco de 10 pavinis que le han pegado unas luces LED. Por norma general, si no especifican qué tipo de switch se utiliza en el teclado, eso ya suele ser mala señal. Y luego están los teclados gamers mecánicos, entre comillas. Porque literalmente te ponen mecánico, entre comillas, porque no son mecánicos, son semi-mecánicos. Que estos son o bien teclados con unas pocas teclas mecánicas y el resto de membrana, o son teclados como el Razer Hornata, supongo que tendrá su público, pero a mí me parece un poco vergüenza, que tienen lo que llaman membrana mecánica, que básicamente es un teclado de membrana con un pequeño clip dentro que imita el sonido de los teclados mecánicos. Vaya, que es como los que pagan para que su coche eléctrico reproduzca un MP3 al acelerar para que suene como un coche de gasolina. Y todo esto a un precio de entre 60 y... Pero el auto tiene más sentido porque hay autos eléctricos que no se escuchan ni verga y si vas pasando por una esquina te pueden llevar, te pueden atropellar. Así que el auto suene un poco a eléctrico, que el auto eléctrico tenga un sonor como un motor. Mira, tiene más sentido que el teclado este, pero... Pero... Y no. Humalidad, señores. Y con esto voy a dar pie al Luxury Marketing o Luxury Branding. Hacía mucho que no hablabas de marketing en este canal. Lo echabas de menos. Aunque voy a ser muy, muy breve. Ya que he hablado anteriormente del branding o de cómo se usa el marketing para vender jueguitos, pues el Luxury Marketing o el marketing de lujos, no sé cuál sería la traducción literal, es conseguir crear una marca o unos productos que se relacionen con un símbolo de estatus, de exclusividad, de prestigio, de diferenciación. No cobras estos productos solo porque pienses que son la mejor opción calidad-precio. Lo haces por la exclusividad y el estatus que tienen detrás. Y esto, obviamente, se consigue pagando más por estos productos. A todos nos vienen a la cabeza las marcas de ropa exclusiva. Sí, eso pasa nosotros con marcas de ropa. Por ejemplo, hay autos que honestamente por calidad-precio no valen la pena tampoco, motos tampoco y ciertas cosas tampoco, pero la gente las compra porque, ay, mira, yo soy de la élite y tú eres de la plebe. Arrodíllate ante mí. Parece que muchas veces los ricos compran cosas que no tienen sentido para la mayoría de la gente que lo piensa normal. Y es como, ¿qué es esto? Así que, veamos. O sin ir muy lejos, a Apple. Pues básicamente, Razer es la Apple de los productos gaming. Sin más. De hecho, hace poco Razer anunció una colaboración con Dolce & Gabbana. Y creo que esto, cada vez, vamos a ir viéndolo más. Este tipo de colaboraciones porque realmente tienen sentido. Es meter más exclusividad en productos que de por sí ya son exclusivos. Y ojo, esto no implica que sean malos productos. Ni que sean una estafa ni nada por el estilo. Pero, al igual que ocurre con Apple, son buenos productos, pero en calidad-precio probablemente no sean la mejor opción. En conclusión, hay un porcentaje importante de productos gaming que efectivamente son engañabobos. Productos que aprovechan el desconocimiento para intentar colarte un producto de muy, muy gama baja a producto de gama media. Pero, tampoco es cierto ese mensaje de que todos los productos gaming son una estafa. Los mejores monitores o los mejores ratones los vas a encontrar en el ámbito gaming. Pero, sí que tienes que tener en cuenta que no solo pagas por el producto, pagas por una estética. Esa estética gaming con los luces de Colorichi y no es malo pagar por una estética. Yo de los luces de Colorichi... armarme una habitación así... ¡Oh, Dios mío! Tiene el micrófono aquí. ¡Qué goz! ¡Qué goz! Pero... Espera, pero el micrófono no interpone en la cámara. ¿O cómo vamos? ¡Ah, Dios mío! No, miren. Me está dando un orgasmo viendo esta cosa. Una PC por aquí, otra aquí, este plasma VR, no veo ninguna consola, aquí hay otra PC, micrófono... No. ¿Y esto es una pantalla también? Bueno, como sea... Esto es god. Es god. Es god, señores. Es god. Porque otra explicación no hay. Y no es malo pagar por una estética. Yo de vez en cuando me compro un mando de ediciones coleccionistas porque me gustan como se ven. No es algo malo, pero claro, yo soy consciente de que el mando de esa edición no es mejor mando. Simplemente estoy pagando más por una estética distinta. exclusiva. Es importante que el consumidor también sepa que esto es exactamente igual con la etiqueta gamer. Dicho esto, voy a echarme mi cremita en la etiqueta gamer. Gato, este gato peligra mucho aquí. Ese gato está peligroso ahí, señores. Está peligroso. Dicho esto, voy a echarme mi cremita gamer. Gálleme comí una pizza, cuatro quesos y con mi tremenda intolerancia a la lactosa necesito tener hidratado mi culo para lo que se viene. Oye, también recuerdo que una vez vi una pizza gamer con colante y comí la vaina. Mira, se veía entre comestible y espantoso. Y no sé cuál era el que me estaba llamando más la atención. Pero bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Y sí, mira, con los productos gamer lo que pasa es que hay unos productos que son buenos y otros son basura y otros son regularones. Así que, antes de comprar solo por... ¡Oh! ¡Es gamer! ¡Oh my god! No. Simplemente hay que saber buscarlo. Y sin más que decir, ¡nos vemos! ¡Chao!